Sabes que tomé esta comparación que Solés hacer de ojalá que todos nos pongamos la camiseta, la albirroja y nos emocionemos tanto como lo hacemos con los partidos de Paraguay para defender esto que para nosotros es demasiado importante de las reivindicaciones de Paraguay con respecto al 50% de derecho que tiene, que le corresponde sobre la Itaipú. También lo mismo en Yasureta, pero ahora en particular hablamos de Itaipú de cara al 2023 y entre paréntesis Ramón, antes de cederte la palabra, esto que hoy causó furor en las redes sociales que había sido, fuimos tendencia, así nos fuimos, ABC Color fue tendencia por un artículo que molestó mucho a jóvenes en particular que escuchan un estilo de música que bueno, surgió un artículo al respecto que ofendió a gente que escucha ese estilo musical y bueno, se enojaron con ABC Color y hay una indignación muy grande. Recién uno de nuestro equipo aquí en Factor Clave, uno de nuestros centenial Ramón me estaba explicando porque yo no entendía qué es lo que pasó. Y bien, ¿será que este tipo de temas también Ramón podría despertar el interés nuestro, la indignación nuestra de Pucha? Estamos hablando nada más y nada menos de posibilidad de desarrollo enorme para nuestro país y hablamos en puridad también del derecho que tiene Paraguay del 50% de Itaipú. Así que con esta introducción Ramón, continuando con estos martes en los que nos estás enseñando un poquitito más y vas ampliando, hoy estaríamos hablando de qué hace el gobierno de Mario Aldo Benítez de cara al 2023. Prefiero, Gladys, compartiendo lo que aprendí en tantos años de cobertura. No enseño, comparto lo que aprendí en tantos años de cobertura. Y te agradecemos. Y ese es un buen tópico, Gladys. Mucha gente dice, este gobierno no tiene ninguna estrategia con relación al 2023. 13 de agosto de 2023. Y leyendo estos documentos que hicieron público Gladys y que están en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno puede inferir que hay un sustrato bastante sólido del gobierno que tiene perfilada una estrategia. No sé si vos tenés la misma impresión o tenés la impresión que tienen todos. El gobierno no tiene ninguna estrategia con relación al 2023. Lo que pasa es que hay también mucho desconocimiento, Ramón, y en ese sentido yo no conozco en detalle justamente qué plantean esos documentos de las acciones o de la estrategia, como estás diciendo, del gobierno. Ahí básicamente, Gladys, tenemos que apuntar un poquito a lo que se llama costo del servicio de electricidad, que en definitiva es el costo de producción de la usina. Y también, en ese contexto, al costo de producción de la energía específicamente, ya que se llaman gastos de explotación. Y ellos desmenuzan los componentes de ese costo. Por ejemplo, Royalty. Yo creo que a estas alturas todos sabemos que Royalty es una suerte de alquiler que paga la entidad binacional Itaipú a los dueños en condominio del río Paraná, en partes iguales. Ese renglón fue analizado y obviamente concluyen de que es un renglón utilísimo, que esos ingresos son utilísimos y que incluso deberíamos aspirar a que nos paguen más, a que se paguen más, a que se actualicen las fórmulas que hacen el cálculo de cuánto corresponde a cada país por este concepto. Entonces, el primer elemento que me llama la atención, hay o no, hay una estrategia. Muchos dirán, no, no, pero eso está en el nivel de las comisiones técnicas. Y tal vez en el nivel de esta supercomisión que se creó ahora para coordinar el resultado de los trabajos de estas cuatro comisiones. La gente recordará que en el 2019, ya a finales de 2019, el gobierno de Mario Obdo Benítez crea la Comisión Negociadora Gladys. Y esa Comisión Negociadora, que está obviamente integrada por la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas, el Gabinete Civil de la Presidencia de la República y la ANDES tiene una base de sustentación que son cuatro comisiones de trabajo. Cada comisión tiene un tema específico. Uno es técnico, otro es jurídico, otro es económico y otro es comercial. Estamos comenzando desde hace un tiempito a leer las conclusiones de estas comisiones. Y las conclusiones de estas comisiones son analizadas actualmente por lo que se conoce como gases, es el grupo de análisis y seguimiento de estas conclusiones. De ahí yo insiero que sí, que hay estrategia. No lo asumen públicamente, pero esas sugerencias o esas conclusiones de estas comisiones me sugieren muchísimas cosas. Bueno, pero además de esto que mencionabas, Ramón, porque diste el punto en particular de los Royal Ties. Sí, sencillamente cité uno de los casos. Sí. Además hay otros componentes. Es decir, los Royal Ties por consiguiente forman parte del costo del servicio de electricidad de Itaipú. Es decir, en definitiva lo paga el que paga la energía de Itaipú, la tarifa de Itaipú. Hay otros componentes, como por ejemplo, resarcimiento del concepto de cargas de administración a la ANDA y el Eletrobras. También forma parte del costo de producción de Itaipú. Y el análisis que hacen es que también es muy importante este renglón y lo que debería hacerse es ajustar, ajustar las fórmulas que quedaron desfasadas para que el pago sea actualizado. Ese es otro componente. Está también la utilidad por capital aportado. Es decir, todos saben que en el principio 50 millones de dólares aportó la ANDA y 50 millones de dólares Eletrobras. para que se conformara la entidad binacional. Eso aporta un 12% para la ANDA y un 12% para Itaipú sobre ese capital. Y también se hacen los análisis de la necesidad de su actualización, etcétera, etcétera. El otro elemento, compensación por cesión de energía, que no forma del costo de producción de Itaipú, a pesar de que en el tratado se incluyó como parte del costo, por extraño que parezca, del costo de Itaipú. En enero de 1986 fue excluido por fin porque hubo muchas protestas en Paraguay, muchas presiones en Paraguay y era demasiado evidente que Paraguay no podía autocompensarse. Es decir, si la compensación que nos pagan por ceder nuestra energía a Brasil, además de lo barato que es, nos vemos obligados a incluir en el costo de Itaipú, sería una exageración, sería un absurdo. Entonces, en enero de 1986 se excluyó eso. Ahora, ¿qué dicen estas comisiones? Que sería un poco difícil ya tocar esas fórmulas y el monto actual, porque se recordará que con Fernando Lugo eso se triplicó y en vez de 100 millones se llegó a 300 millones por año, es este concepto, etcétera. Otro hecho que me revela un poquito la estrategia o la mentalidad conservadora de los analistas de estas comisiones. Entonces, a partir de acá, ¿dónde está lo que realmente plantean los críticos independientes de lo que ocurre en Itaipú y del manejo de Itaipú? ¿Y cuál es? ¿Qué tenemos que disponer de ese 50% de la energía que nos pertenece? Y muchos dicen, no tienen infraestructura para disponer de esa energía. Y recordaremos también que bajo el gobierno de Fernando Lugo, 2009-2011 entró en vigencia, comenzaron a trabajar ya comisiones especiales sobre la posibilidad de que Paraguay venda su energía excedente, la parte que no utiliza, porque en Itaipú hay un criterio excedente de energía excedente que a veces puede confundir. Entonces, comenzaron a trabajar sobre la posibilidad de que la Andes venda en el mercado brasileño o Paraguay a través de la Andes venda en el mercado brasileño ese excedente fenomenal que tenemos. Recordarás, Gladys, que hay estudios que publicamos en la economía de ABC que si analizamos todo lo que vendió Itaipú entre el 85, entre el 84 mejor, y este año, son 37 años, solo el 8,3% nosotros utilizamos de toda la producción de Itaipú. El resto, al revés, el nuestro es el resto, utilizó Brasil. Y de la parte nuestra, 50%, la mitad, solo utilizamos el 16,6%. Fíjate lo que nos sobra. ¿Y qué es lo que pretendemos, Gladys? Entonces, mucha gente dice, bueno, está bien que se mantengan los precios, y está comenzando a verse por qué piden que se mantengan las tarifas actuales de Itaipú. Para que se aumente un poquito, entonces, o se aumente de acuerdo con los cálculos actuariales o lo que sea, ¿verdad? Con los cálculos que se actualicen, por ejemplo, los royalties, el resarcimiento, la utilidad por capital, etcétera. E inclusive crear nuevos rubros, nuevos gastos, nuevas inversiones para otras obras y, lógicamente, todo lo concerniente a esta famosa inversión social. Pero qué conveniente para Brasil la estrategia, así las cosas, Ramón. Porque, nada, es como que siempre, esta comparación que vos hacés para mí es demasiado clara cuando nos decís, el agua es nuestro petróleo. Es como que nos digan, vos no tenés la infraestructura para usar tu petróleo, entonces no podés usar, dame a mí. Ah, no, vos no consumís lo suficiente petróleo, entonces regálame o te voy a pagar mi gajas. Entonces, cuando nos dan ese tipo de explicación, automáticamente diga, esa viene, esa explicación tuya, el agua es el nuevo petróleo. No podemos, para mí, dejar que nos convenzan con ese tipo de explicaciones técnicas, entre comillas, pero que viendo así de modo global, ¿qué es lo que significa, Ramón? Significa esos gastos sociales, entre comillas, a disposición del gobierno de turno, de los políticos de turno, unas migajas más allí con el tema de un poquitito más de Royal Ties, y no el grueso, que es lo que corresponde, lo justo, y hablamos de pronto un precio de mercado o lo que más o menos se acerca a eso. Eso es lo que se pretende. No sé cómo estamos de tiempo, Gladys, porque tenemos diez minutos, ¿verdad? Tenemos, no, 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 estamos ya, Ramón, al filo de la navaja. Un minuto tenemos para terminar, así que, por favor, si puedes hacernos un redondeo lo que consideras, explicándonos esto que nos decías recién. Hay una estrategia de gobierno. Entonces, en tu opinión, Ramón, todo apunta a qué? Y sencillamente a cambiar algo para que se mantenga toda la estructura. Es decir, el famoso cambio gatopardista o gatopardiano de la novela de Lampedusa, que habremos leído muchos, ¿verdad?, de la secundaria o en los primeros años de comunicación. Cambiar alguito para que no cambie nada. Esa es la política famosa. Y lo que pretendemos. Queremos nuestro 50% y si ellos quieren utilizar nuestro excedente que pagan el precio de mercado, entonces quedaría soslayado si es que la gente prefiere, por ejemplo, gritar en los días de los partidos de la albirroja o a un grupito musical que de pronto está de moda. Nosotros tenemos una cuestión, una reivindicación mucho más grande. La disponibilidad plena o la recuperación de la soberanía energética de Itaipú en Paraguay, perdón, de Paraguay en Itaipú.